La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Dijeset, informó que apresó y someterá ante la justicia a Jorge Luis Severino Cárdenas, que agredió de un puñetazo en el rostro a Sorani Guzmán Montero, asignada a esta institución en Villamella, Santo Domingo Norte, cuando iba a ser fiscalizado por obstruir el tránsito vehicular. Severino Cárdenas se reveló contra la gente cuando esa le pidió movilizar su vehículo, que obstaculizaba el tránsito en la avenida Hermanas Mirabal.